Música El Buro Político ratifica como Dirección Nacional del Partido Comunista de Venezuela que tiene todas las competencias del ejercicio de la dirección entre el Comité Central y Comité Central ratificamos el apoyo del Partido Comunista de Venezuela de su militancia amigas y amigos que actúan en el movimiento obrero y sindical petrolero el apoyo repetimos a la propuesta presentada por la corriente clasista de trabajadoras y trabajadores petroleros y petroleras Jesús Farías ante el proceso electoral de la Federación Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores Petroleros de Venezuela, la FUTU queremos enfatizar e iniciar esta rueda de prensa con ese tema en virtud de encontrarnos con el ejercicio desde nuestra perspectiva indebido de presiones chantajes manipulaciones de sectores que diciéndose parte del proceso no denuncian a la oposición que actúa en el seno de los trabajadores y las trabajadoras petroleras sino intenta focalizar una línea de agresión contra la política del Partido Comunista de Venezuela y la política que importantes sectores de base del movimiento obrero y sindical petroleros agrupados en la corriente clasista de trabajadores y trabajadores petroleros Jesús Farías vienen adelantando y que obligó a esas bases del movimiento obrero y sindical petrolero a presentar una propuesta una plancha para las elecciones de la FUTE ante la ausencia de respuesta de quienes debían presentar un planteamiento de unidad del conjunto de las fuerzas del proceso en el seno de esa federación y no lo hicieron en ningún momento el Partido Comunista quiere reiterar su posición en el sentido de que continuamos trabajando por la unidad del conjunto de las fuerzas obreras o sindicales revolucionarias patrióticas clasistas porque esas tres características entendemos tienen las fuerzas que debemos agrupar no son solamente fuerzas clasistas sino también sectores patrióticos de los trabajadores y las trabajadoras sectores progresistas y hay la amplitud de la necesaria alianza que requerimos hoy en el sector petrolero y en esa dirección seguimos trabajando entonces en concreto ratificamos el apoyo a la propuesta electoral contenida en la plancha 80 que presentó la corriente clasista de trabajadoras petroleras de trabajadores petroleros Jesús Faría para las elecciones de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela una propuesta que se presentó y sigue existiendo en función de construir la unidad si se hubiera avanzado en la unidad hoy no existiera la plancha 80 pero al no tener respuesta de quienes ejercen la dirección de la FUTEC en cuanto a las propuestas del Partido Comunista nos vimos obligados a acompañar el planteamiento de la corriente clasista Jesús Faría un planteamiento que sigue en la mesa para la discusión para la unidad para la integración de una propuesta que recoja los mejores intereses de los trabajadores y las trabajadoras petroleras entonces es un primer tema que queremos dejar sentado y lo estamos haciendo porque las presiones las descalificaciones las manipulaciones están dirigidas a intentar imponer una conducta que históricamente el Partido Comunista ha rechazado y sigue rechazando las conductas hegemónicas las conductas excluyentes las conductas del chantaje como forma de hacer política donde sea en el movimiento obrero en el movimiento popular en el movimiento político electoral nosotros donde sea rechazamos esas conductas ese primer tema de la